¡Hola a todos chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy estamos con Los Panas en un escondite Súper épico ¡Hola! ¡De youtubers! ¡Hola! ¿Cómo es youtubers? Oye, más respeto Más respeto a mi mapa que ya Estoy presentando y me destruye todo Es que creí que era propiedad de nosotros Saquese el creativo, sucia No, esta es mi mansión, papu Esta es mi mansión después de 20 años De trabajar de esto Yo creo que ya me lo podía permitir ¿Cómo que tienes mansión y no me invitaste nunca? ¿Qué te pasa? No, porque allá en el bolichito en el que vivíamos Jamás me dabas mi espacio A mí se me invitó Es verdad, ahora voy a vivir con Emi Nos vamos de casa, Fran ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero yo te! ¿Qué te he hecho? ¡Vámonos! No, no es cierto, no es cierto A ver, los tenemos que traer algún día Mínimo a una carnita asada A ver En el día de hoy hemos venido aquí a un escondite De youtubers En el que te vas a convertir en tu youtuber Más épico En este caso Pues estamos nosotros Mira, mira que egocéntricos somos Que nos ponemos a nosotros mismos Así que Tenemos este dispensador En el que tenemos los nombres De algunos de nosotros Y el que salga primero Pues tendremos que escondernos De esa personita Así que todo claro ¡Tengo una queja! ¿Dónde estoy yo? Ah, eh Tú estás aquí Entonces ¿Quién le va a dar primero? ¡Yo! ¡Jota el que le dé! ¡Jota el que le dé! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy mira! ¿Qué dijo Jota el que le dé? ¡Tres! ¿Qué salió? ¡Sí! ¡Tocó! Tocó a alguien ¿Alguien? A ver, ¿quién tocó? Porque no saben ¡Francisco! ¡Nombre! ¡Francisco! A ver, a ver ¡Mentira, mentira! ¡Salí yo! ¡Gané! 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 Pues ahora nos tienes que buscar ¡No! ¡Mi mansión nada! Nos tendrás que buscar Mientras nos estamos convertidos de ti Vamos a hacer cosplay de tu cara ¡De ti! ¡Oh! ¡Qué! ¡Imposible que puedan igualar a esta bella cara hermosa! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Di lo que quieras! ¡Ahora! ¡Imposible! ¡Hola! 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 A ver ¿Diferencia? No, los dos están igual de feos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Toda la mansión ha sido llenada de panchitos! ¡Alexi! Aquí no sabes quién de nosotros es el real No lo sabes, no lo sabes, no lo sabes A ver Mmm... Este se ve más prieto Este... ¡No lo sabes! Este huele más mal ¡Es este! ¡Este es el más otaku! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Es Fran, es Fran! ¿Eh? Espera ¡Bro! ¡Pero los dos son otakus! ¿Cómo no supiste que yo soy el original? El que tú te duchaste ayer, pero eres más otaku Deberías oler más feo Ok Los que nos vamos a esconder Tenemos las cositas por aquí Y... Como hemos llenado toda la casa de panchitos Podemos ir a escondernos libremente ¡Mira! Aquí tengo la skin ¡Alex! 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 Y dice algo el palo Pero no sé leer Así que no sé qué decir A ver Dice... Jotó el que lo lea ¡Ah! ¡Demonios! ¡Fran! ¡Empieza a contar! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Yo sé que busca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Alex! 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 ¡Mira lo que voy a hacer! Voy a hacer algo donde no me van a encontrar Espera ¿Esta eres tú o es Ram? ¡Qué perro! ¡Alex! ¡Alex! ¡Un consejo papu! ¡Un consejo! ¿Qué? ¡Se te ve la cola! ¡Se te ve la cola! ¡Quítala! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Pero cómo me quito la cola? ¿Qué dices? ¡Listo! ¡Eso no! ¡Ya voy perros! ¡Ya conté mucho! Eres un Panchito viejo Así que tengo que descubrirme a mí mismo ¿Eh? ¡Ajá! Tú nada más tienes que buscarnos Pero para eso tienes que descifrar entre 20.000 de NPCs ¡Fran! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Uy! Emi no puede dejar que me vea la cola A ver ¿Panchito? ¿Dónde estás? A ver, yo me... Yo me acuerdo que los vi a mí mismo Puedo diferenciar cuando uno es falso y cuando otro no ¡Es este! ¡Es este! ¡Te pillé! Ah, no, este no es ¡Uy! 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 ¡Eh! ¡Acabo de escuchar pasiones! ¡Hola! ¿Qué? ¿Hola, Fran? ¿Tal como estás? ¿Qué pedo? ¡Este es distinto! ¡Este es distinto! ¡Este es distinto! ¡Corre, Emi! ¡Corre! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Este es más negro! ¡Sucia! ¡No le pegues a Emi! ¡Fuera! 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 ¡Uy! ¡Emi, corre por tu vida! ¡Ram! ¿Dónde estás? ¡Ram! ¿Dónde estás? ¡Que van a matar a Emi! ¡Estoy! ¡Estoy en la parte! ¡En la parte de las bebidas! ¡Alexis! ¡Déjame subir! ¿Cuál eres tú? ¡Hostia! ¡Uy! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Horre, Emi! ¡Corre! ¡Este es el puente! ¡Este es el puente! ¡Este es el puente! ¡Eso es el único puente! ¡Atraparon a Emi! ¡Pero si estoy igual que tú! Fran, ¿nunca has oído que las copias siempre superan al anterior? ¿Qué? ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde estás, hostia? ¡Estamos en un lugar donde tú jamás irías! ¡Mira, mira! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, aquello jamás iría! ¡Vamos a estar mamadísimos! ¡Vamos a estar fuertísimos ahora! ¡Mira! ¡Venga, prueba, va a ser! ¡Ya se trata esto! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! ¡Uy! ¿No están en los videojuegos? ¡A ver! ¡Esos son dos lugares a los que tú nunca irías! ¡Panchito, dime dónde están! ¡Dime dónde están! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No, no! ¡Espera! ¡Él! ¡A ver! ¿Te puedo decir dónde está Ram? ¡Aquí! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Alexis! ¡Hace tres! ¡Ay! ¡Que te ve la cola de lobo! ¿Dónde está? ¡What the fuck! ¡No lo sé! ¡En la ducha! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡En la ducha! ¡Ahora! ¡Vamos con el siguiente! ¡Y le voy a dar yo mero! ¡Así que una, dos! ¡Sale! ¡Ah! ¿Quién salió? ¡Salí yo! ¡¿Qué?! ¡Saliste tú! ¡Mira, guacho! ¡Salió alto Joto! ¡Van a hacer un cosplay blanquito y bonito como yo! ¡Blanquito y feo! ¡Me tendré que hacer furro! ¡Oye! ¡Me tendré que hacer furro! ¡No me vean! ¡Me da vergüenza hacerme furro! ¡No te quejes, payaso! ¡Mira! ¡Ramita es como yo! ¡Oh, qué guapo! ¡No! ¡Me volví feo! ¡No! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Menos charla! Creo que me equivoqué después ¡Ya estoy! ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¿Dónde estarán las sucias? Eh... Espera... Yo no recuerdo haber puesto NPCs detrás de la casa, ¿o sí? ¡¿Quién eres tú?! ¡Furrán! ¡Furrán! ¡Corre! ¡Corre! ¡Puedes correr! ¡Pero no esconderte! ¡Ven para acá! ¡Sí que puedo! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Alciente, Lesslie! ¡Oh, por Dios! ¡Chuito de ellos! ¡No puedes hacer esto! ¡No! ¡Tú eres una copia barata mía! ¡Ven para acá! ¡Bru! ¡Muera! ¿Y ahora dónde están los otros par de sucias? ¡Yo estoy peleando con mi propia creación! ¿Qué? Espera... Espera... ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Estás en el primer piso o en el segundo? Ah... Creo... Creo que tapé... ¿Qué? El retrete... ¡Está en el baño! ¡Rancor! ¡Mi baño sucia! ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Tú! ¡Tú! Espera... Si me matas no voy a poder limpiar tu retrete ¿Tapaste mi baño? ¡Ve y limpialo ahora! ¡O mueres! ¡Lo limpio! ¡Lo limpio! ¡Pero no me mates! ¡Yo se me puedo matar! ¡Está tapado! ¿Qué? ¡Rame para acá! ¡No corras! ¡No! 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 ¡Ensima me tapas el baño! ¡Qué sucia! ¡Qué sucia! ¡Oh no! ¡Se camufló con el resto! ¿Este es un NPC? ¿What? ¿A dónde se fue? ¡Salió por la ventana! ¡Rancor! 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 ¡No! ¡Al Ralex y no era NPC! ¡Si era ese! ¡No! ¡Sí! ¡Está engañando a Alex! ¡Lo había comido con patatas! ¡No! ¿Sabes quién falta ahora, Fran? ¡La sucia! ¡Sí, Emi! ¡¿Qué?! ¡Yo no soy sucia! ¡La había visto en el baño! ¿En serio? ¡Oh, por favor! ¿Cuántos van a ir al baño? ¡Nada! ¡Ya vi dónde están! ¿Y tú qué crees? ¿Me estás imitando? ¡Sí! ¡Soy Alex! ¡Oye! ¡Oye! ¡Nada en cama! ¡Nada en cama! ¡A mí nadie me imita! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uno se puede dar! ¡Me voy a afuera! ¡Es triste matarse a sí mismo! ¡A veces la vida es dura! ¡Fuere! ¡Toma tu limita! ¡No! ¡No huele a guacho! ¡Acabaste con la sucia! ¡Gané! ¡Y ahora hay que matar a Fran! ¡¿Qué?! ¡Es que soy yo! ¡Es que soy yo! ¡A mí no! ¡Ven aquí Fran! ¡Listo! Y ahora sigue la última ronda Y oye, por mí se podían quedar como yo Que estaban muy guapos Como queda el último papel Será la última persona ¿Y adivinen quién es? ¿Alguien con sombrero? ¿Otaku? ¡No! ¡No, tú no! ¿Quién salió? ¿En este fan de One Piece? A ver qué tocó No sé, yo no pude ver Quiero que lo vea Alex ¡No! ¡Sí nos tenemos que transformar en el fan de One Piece! ¡No! ¡No! ¡El hueso es Pyrén! ¡Me dio! Eres Rancor Pero como del 2010 ¡Ey! Se va a dar cuenta ¿Qué me habrá querido decir? Claro que se va a dar cuenta Que estás bellísimo Más de lo normal ¡Ya va a iniciar! ¡Ya va a iniciar! ¿Te vas a quedar viendo una película? ¿En serio? ¡Dios! ¡Rancor! ¡Emi! ¿Qué haces? ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero, pero ¿Un viaja al pasado? Me estoy viendo a mí mismo de hace... Ya estás viejo ¡Ya estás viejo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¡Emi! ¡No me abandones! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rancor! ¡No! 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 ¡Emi! ¡Emi! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te salvo! ¡No! ¡Rancor y es el del 2021! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Yo de mientras vuelvo al cine! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos al bar, Terezi! ¿Pero dónde está? ¡Qué buena pregunta! ¡Y tal vez han encontrado el meserdos! ¡Espera este de aquí! ¡Espera este de aquí! ¡Por qué no es el bar de Lessie! ¡No! ¡No! ¡No era yo, tonto! ¡Uy! ¡Me trolió el tonto! ¡Pero si no hay! ¡Aquí no tiene que estar! ¡Creo que no se está troviando, Emi! ¡Ajá! ¿Ya está esto? ¡No! ¡No, para nada! ¡Chiptea, chiptea, chiptea, chiptea! ¿Qué? ¿La voz? ¿Por qué tan aguda? La voz del francés... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son ni tenis esos días! ¡Pran! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo le suena la voz! ¡Ey! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi me pilló! ¡Casi, casi me pilló! ¡No, no, no, nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Hijo, ey! ¡Ah! ¡Esto es aquí! ¡Qué pedo! ¡Mato a todos, Emi! ¡Espera, espera! ¡Es este! ¡No! ¡Me troleaste, susto! ¡Bro, es que son muy malos! ¡Parecen ciegos! ¡Fran! ¡No! ¡No! ¿Qué haces ahí? ¡Ey! ¡Fran, chico! ¡Fran, chico! ¡Fran, chico! ¿A dónde se fue? ¿Es este? ¡Fran! ¿Volvió a ser grande? ¡Mira, chiquitito! ¡Cosita! ¡No se me encontraran aquí! ¡Oye, mira, mira! ¡Hasta ahí! ¡Una sola secreta! ¿Qué? ¡Ahí está el Franchiquito! ¡Fran, chico! ¡Nunca me encontraran aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se encontró aquí un F! ¡Los cuadros! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Un romcore endiablado! ¡¿Qué?! ¿What? ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¡Está muy feo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Le quedó los huesos! ¡No! ¡Le quedó del otro hueso! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Así no olviden de dejar su like los canales de todos mis compañeros. ¡Un like! ¡Un like! ¡Un like! ¡Un like por el Rancor, chiquito! ¡Copres! 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 ¡Muere! ¡Muere, nano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!